Hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy os traigo otro haul de cositas de Primark y Maison Dumont así que si te interesan quédate que empezamos bueno chicas voy a empezar por Maison Dumont fui un día a hacer unas compritas y me vine un poco cargada básicamente compré un árbol de navidad preciosísimo y algunas cositas para hacer fotografías así que bueno las voy a enseñar vi estos platitos que me parecieron preciosos este es como oro rosa y bueno están como tallados y la verdad que creo que para hacer fotos sirven tanto como para del derecho como del revés porque son preciosos este como os comento es oro rosa y este era también brocado pero transparente en color cristal y la verdad es que quedan preciosos luego pasé también por la sección de servilletas y vi un montón que me gustaron mucho por ejemplo esta que es blanca un poco grisácea con brillito esta que es también como un moradito también con el mismo brillito la misma en azul que me pareció preciosa que me pareció preciosa todas tienen así como un poco de brillito y esta que es gris esta no tiene trama es lisa y también me pareció muy bonita y todas estas las utilizo para poner en el fondo de las fotografías y demás y quedan muy chulas y muy resultoras y vi este círculo de pelitos que me pareció precioso super suave y la verdad es que le estoy sacando mucho partido y me gusta muchísimo y es hiper suave es una de las cosas mascarillas que me costó creo que su precio era 9 euros pero es que señoras este pelo es muy suave y os voy a enseñar el árbol que es el árbol es gigante como estáis viendo es este de aquí trae una base que os voy a enseñar ahora una foto así un poco para que lo veáis entero me costó 16 con algo y bueno le tengo que comprar las bolas es que tengo que hacer la selección de bolitas porque eran preciosas todas las que tienen y bueno me pareció que el árbol es chulísimo y va a ser uno de los fondos de los vídeos para navidad así que es que estoy deseando que llegue el 1 de diciembre de todas estas cositas os dejaré enlaces en la cajita de información para que os sea super sencillo ir directamente a la página de Maisonomo y que podáis pecar y bueno el otro día también estuve en Ikea y había algunas novedades que me encantaron yo ya estoy en modo navidad y vi algunas diademas que me encantaron pues para ya para las cenas estas navideñas familiares que yo ya me las veía puesta y o sea es que molan muchísimo una de ellas es esta le quité ya el plastiquito donde venía pero no me digáis que no es bonita o sea esto se pone tal que así y no me digáis que no queda bonita para un recogido o un recogido bajo a mi me parece preciosa y me costó 5 euros es una chulada o sea mirad que bonita es preciosa preciosísima siguiendo con cositas para el pelo esta de ademas con orejas de gatito que tiene brillantitos es preciosísima también me costó 5 euros y me la voy a poner para que me la veáis porque es que es muy chula o sea es muy chula mirad ¿nos parece chulísima? me encantó o sea yo se las veo ahí a las chicas y digo pero que mono que mono y entonces pues ya tengo yo mis orejas de gatito también y pasamos un poco a la sección Primark Beauty que están últimamente a tope con la copa pero yo lo que voy buscando son los labiales líquidos los nuevos tonos y a Málaga no llegan señoras no llegan o si han llegado toda Málaga los tiene menos yo porque cuando voy nunca hay nada así que bueno pues me fijé en otras cositas que por cierto os dejé en mi Instagram Stories unos espejos nuevos que han traído que tienen lucecitas y todo o sea maravillosos para maquillarse y uno de ellos es oro rosa ¿vale? o sea preciosísimos y ambos diseños cuestan 15 euros yo creo que si tienen luz la verdad es que están muy 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 bien de precio son preciosísimos yo no he pecado con ellos porque tengo 25.000 millones de espejos y uno más ya no o sea peta la habitación así que está allí es oro rosa bueno una de las cositas con las que pequé es este set para arreglarte las cejitas y básicamente me lo compré porque trae un sacapunta con dos orificios y yo quiero el más grandecito para sacarle punta a un jumbo que tengo blanco que utilizo muchísimo me he quedado sin punta y lo necesito seguir usando pero no tengo con que sacarle punta así que pues lo cogí básicamente por el por el sacapuntas y luego me moló mucho el tema de que tuviera las tijeritas para recortar los pelitos indeseados y el pincelito de cejas que nunca viene mal porque siempre hay brochas sucias entonces me pareció que está estupendo y por el módico precio de 4 euros otra de las cositas que vi y dije esto a mi me viene genialoso pues es este set de ojos para viaje básicamente y es que me parece que trae una selección de pinceles para hacerte un ahumadito o un maquillaje así pues pues curioso son 6 5 brochas perdón y vienen pues eso para aplicar para difuminar la cuenca uno para delinear otro para las cejas me parece estupendo y se meten en este tubito metálico que es súper recogidito o no ocupa nada y a mi esto me viene ideal para viajar sobre todo cuando voy a ronda lo meto en mi bolsita neceser y ahí van todas mis brochas y ocupando cero o sea me encanta os lo voy a enseñar para que veáis como queda es que es súper pequeño es este el tubito es oro y rosa o sea es oro y rosa y como estáis viendo pues aquí van todas las 5 brochitas que ocupan súper poquito veis van a ir todas las brochitas y es que a mi me parece que son las brochas perfectamente seleccionadas y van súper bien ya van aquí todas las brochas para el neceser de viaje nos parece una ganga por 4 euros también o sea súper súper chulísimo me encanta y nada ya para terminar vi que habían traído las esponjas las blender para maquillaje para aplicación de cuerpo estas que son así como aplastaditas la toqué me pareció que tenía que era blandita porque todas las que hay en primer para aplicar en el rostro son duras durísimas y por mi experiencia las esponjas de maquillaje que son tan duras a mi personalmente no me gustan porque no sé siento como que dejan el maquillaje a parches y no me gustan nada o sea para mi la mejor de todas es la beauty blender o sea tiene una densidad la esponja que es perfecta y esta al tocarla me pareció que era muy blandita su precio es de 1,50 y bueno como estáis viendo la estoy tocando y realmente tiene una densidad bastante buena quizás un pelín un pelín rígida un pelín durita pero yo creo que para o sea va a ir muy bien tengo muchas ganas de probarla y tengo también un descubrimiento ahí a la vista y es que en Tiger entré para buscar cosas de papelería y me encontré que había también esponjitas de maquillaje las toqué y eran súper 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 blanditas venían dos una del tamaño de la beauty blender rosa normal la típica y otra un pelín más pequeña pero no era tan pequeña como para las de corrector y demás era ahí como un tono medio y me llamaron mucho la atención lo que pasa que eran las 2 5 euros y aunque son mucho más baratas que las beauty blender porque las beauty blender son mucho más caras como ya sabéis las toqué y oye como que las tengo en la cabeza y es que me parecieron súper súper blanditas así que creo que es un descubrimiento ahí a la vista y esta pues la verdad es que para 1 euro 50 que vale me parece que que está muy bien es gordita y bueno pues yo creo que va a venir genial y bueno chicas estas han sido mis últimas compras en Maison Dumont y en Primark espero que os hayan gustado la verdad es que Primark Beauty está sacando cositas muy chulis y y es un pecado pasar por tienda así que nada recordaros que en la cajita de info vais a tener todos los enlaces que también tenéis los enlaces a mis redes sociales para que echéis un ojo por Instagram mi blog y demás que siempre estoy por allí muy activa y nada más que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao